Hello, welcome, welcome Kids 4, this is the video for Kids 4, for the first week, la clase de la primera semana de Kids 4, ok? How are you? Fine? Are you ready? ¿Están todos listos? Well, to do this activity, you need the booklet, pencil case, and if you have it, para los que lo tengan, the bright ideas form, ok? But don't worry, if you don't have the book, you can do the booklet anyway. We're going to explain the booklet and the other topics to work without the book, yes? Perfect! So, that booklet is about Unit 8, kids 4, this year, with Unit 8, ok? Y va a comenzar el booklet con el vocabulario de la page 88, page 88, ok? Los que tienen el libro, miren esa página. And we begin. Ok, here we are. First of all, do you like films? Do you like films? ¿Te gustan las películas? Yes, I'm sure you do. So here, in this class of Kids 4, we're going to study different kinds of films. Vamos a ver los tipos de películas en inglés. So, here, if we look at the book, we have the different vocabulary. So, look at this. Number one is an adventure film. Adventure. ¿A qué le suena adventure? Very good! Yes, aventuras, un film de aventuras. Number two is a comedy. What's a comedy? A ver, who knows? Very good, una comedia. Number three is a cartoon. ¿Cartoon? ¿Le suena cartoon? Yes, todas las pelis que son en dibujitos animados. Number four is a wildlife film. Wildlife. Do you know that? For example, a whale, la ballena, el lion, a panda bear. All those animals are wildlife. La vida salvaje. Todos esos animales que nombré are part of the wildlife. Number five is a scary film. A scary film. For example, a scary movie. Halloween films. All those are scary films. Yes? Films that are frightening. Que le dan un poquito de, así, de miedito. Number six. Sci-fi film. Estas, 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 palabritas que dicen sci-fi vienen de science fiction. ¿A qué les suena science fiction? Very good. A ciencia ficción. Okay? Esos films about aliens. About the spaceships. Yes? Those are science fiction films. Number seven. Western. Western are the films about cowboys. Horses. Los films del lejano oeste. Cowboys, vaqueros. Number eight. Historical film. Historical. ¿De qué viene la palabra historical? Ahora? Yes. History. All the films about history are historical films. Todos los que tratan sobre algún hecho de la historia. Number nine. Romantic film. About love. About romance. And ten. Musical. Musical. A film that includes songs, music, dancing. That's a musical. So, with that vocabulary, we can do the first activity, which is write the words under the correct picture. Escribimos las palabras abajo de cada fotito. For example, the first picture says Western. Ya está hecho Western. We have the cowboys on the horses. So, you have to complete the rest of the films. Yes? And the second exercise in the page, you have to complete with the kind of film. Tiene que ver el tipo de film according to the picture. Yes? Do you like films? What's your favorite film? What? Okay. Yes. I, for example, I like romantic films. Do you like romantic films? Very good. Well, we continue. Continuamos. Ya nos salimos un poquito de vocabulario. Y entramos en la parte más gramatical de verbos of the unit, que para el que tenga el libro. It's in page 89. Okay? Bueno, acá tenemos el present simple, que es un tema que ya se vio en Kids 3, así que lo tienen que resaber, ya tendrían que estar bastante expertos, pero bueno, como suele costar un poquito, las mis, acá les incluyeron la explicación nuevamente. So, the simple present. ¿Qué es el simple present? Well, it's what we use in English to speak about routines and habits, para hablar de hábitos y rutinas. For example, I get up at 7 o'clock. I get up at 7 o'clock. ¿Qué estoy diciendo ahí? ¿Quién se acuerda? Yes. Me levanto a 7, a las 7. I have breakfast at 8 o'clock. I have breakfast at 8 o'clock. Can I have breakfast? Desayuno. Entonces, ¿para qué lo estoy usando? Para las cosas que hago habitualmente. Todos los días, los fines de semana, las vacaciones. Cosas que las personas hacemos habitualmente como parte de nuestra rutina. Entonces, acá para ir recordando un poquito, les copiamos la explicación, ¿sí? Con algunos verbos de ejemplo. Y acá ir a dónde, a ver si van recordando. En la tercera persona, para hablar de he, de un nene, de she, de una nena, de it, de una cosa o de un animal, le agregamos una S al verbo. ¿Se acuerdan? A ver, si yo, por ejemplo, quiero decir que me gustan los films de romance, yo dije, I like romantic films. Pero, si quiero hablar de otra persona que le gustan los films románticos, voy a decir, she likes romantic films. Likes, con una S. Entonces, acá les copiamos las reglas de cuando se agregaba solo una S o una ES. ¿Sí? ¿Se va recordando un poquito todo esto? Bueno, de a poco, de a poco, la idea es ir rememorando, practicándolo, porque esto después hay que darle algo nuevo, entonces tiene que estar bien sabido para lo que viene después. Bueno. This page is only explanation, era solo de explicación. Here, in this page, we have the questions. Ok, let's see the questions with the simple present. For example, the first question that you have here is What do you usually watch? What do you usually watch? Che miran usualmente? I usually watch scary films. I usually watch scary films. Ahí la persona nos contestó, yo usualmente miro películas scary, de miedo. ¿Qué pasa si yo le quiero preguntar sobre otra persona? Entonces voy a decir, what does she usually watch? What does she usually watch? She usually watches cartoons. She usually watches cartoons. ¿Qué hice? Le agregué la E este, porque estamos hablando de... She, very good. ¿Se acuerdan, me parece? Very good. So, using this information, you have to complete the questions and the answers. Yes? Using this, you have to complete the questions and the answers. ¿Se van recordando cómo era todo esto? Very good. Well, that is the class for today. Yes? Films and simple present. Next week, la próxima semana, we continue with the second part of Unit 8. Continuamos con la misma unidad la segunda parte. So, Kids 4, come on, work a lot with a lot of energy and see you next week.